Nos hemos colado en un maldito parque de colchonetas Así que el que pierda, se comerá la gata Cállate, cállate, cállate ¿Yo qué estoy haciendo? Pero mírate, bro, que vas con una camiseta con un poco más y te ven desde Rusia ¿Pero qué pasa con mi maldito outfit? Mírame a mí Es esta la puerta de calvo que has dicho con las llaves Pero ¿dónde tienes las malditas llaves? No todas hablas olvidado, ¿no, maldito calvo? Y además aquí hay una maldita puerta con video vigilancia Como nos vea la cara, bro, nos van a reventar, bro ¿Calvo? Acaba de sonar la maldita rama La maldita alarma del parque, estoy flipando Wow, qué guapo No grites No estoy gritando, Calvo, que no hay absolutamente nadie en este maldito parque La verdad que está guapo el parque No, no, la verdad es que el parque está espectacular Es que fijarse totalmente en todas las cosas que tenemos Calvo, ¿dónde vas? No panel, Calvo, pero las malditas máquinas Hay un montón de máquinas, Calvo Chuchesitas, ¿cómo se juega esto? Calvo, creo que la mitad de la máquina no tiene luz Igual que la mitad de las luces están totalmente apagadas Habría que encender todas las luces Pero claro, ¿dónde está la cosa de las luces? Quiero Chuches ¿Dónde están las luces? Pues Calvo, no sé, habría que ir a encender las malditas luces ¿Dónde están las luces? Calvo, no te preocupes, encenderemos las malditas luces de este maldito parque Perdón, perdón, pero conmigo no te cabrees, ¿eh? No, no, no Me voy a ir a encender las luces Vale, pues vamos ya, luces, luces, luces Calvo, que tú no puedes venir, tú tranquilo Porque como la que haces otra vez, como el otro día en el maldito parque Pues yo, Franera, nos vamos a quedar un poco rayados contigo, la verdad La verdad, un poquito sí Y mirad, chicos, que aquí tenemos una zona de cumpleaños, Franera Mirad lo grande que es esta auténtica Cumpleaños para Calvo Eh, Calvo ¿Cuándo vas a tener la torre de las esquivantes, Calvo? Vale, vamos ¿Qué has dicho, Calvo? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Pues no lo sé No me acuerdo ¿Cómo no te vas a acordar de mi cumpleaños, Calvo? La verdad es que es un poco raro eso de no acordarme Eh, chicos, ¿qué estáis haciendo con los malditos parques? Una super gran impertorre ¿Vais a hacer una impertorre como niños pequeños en el cumpleaños? No sabe, no sabe Franera, por dios, por favor Y yo soy como maldita mente minco Destrozo a la maldita torre Y después de malditos 20 minutos Hemos encontrado el fucking cuadro eléctrico Calvo, no metas ahí los dedos Yo no quiero tocar esto porque los chispazos no me gustan Yo creo que puedo, eh La ratita de mi caseta me enseñaron un poco de cómo van los sistemas eléctricos Si, la ratita de la caseta que entienda la luz ¿Eh, Calvo? Tú tocando los botones que quiero No me lo puedo llegar a creer Ahora sí, Calvo ¿De dónde has aprendido eso? Ya te lo he dicho, me enseñaron en la caseta Acordaos de que si no estáis suscritos Os van a empezar a no poder, a no salir los videos Efectivamente O sea Entonces, darle ya al botón rojo que está Es un botón rojo que es fácil, es totalmente gratis El botón de suscribirse se sale, le das así ¡Pum! Y básicamente se convierte en gris Si estáis suscritos al canal Y si estáis suscritos al maldito canal Os van a seguir saliendo los videos Y os vamos a poder seguir entreteniendo todos los malditos días Vais a seguir viendo al maldito Calvo Incluso las ratas me van a enseñar a mí A conectar cosas de protocolos de maldita mente electricista Yo no entiendo absolutamente nada Pero el caso es que os suscribáis absolutamente todos Porque es totalmente gratis Y si no os suscribís O sea, si no estáis suscritos No os van a aparecer los videos Es decir, en más del 50% creo que algo te enseñé, ¿no? De gente que no está suscrita 50 o más 50 o más Así que suscribíos al canal Y nosotros vamos a jugar a las malditas máquinas Y vamos a hacer un pedazo de reto Ya, público, la maldita luz está aquí Que lo pula, bro A ver, aquí tiene una moneda de un euro No tenemos absolutamente nada ¿Qué pasa? Ahora vengo ¿Qué haces, Franela? Franela, auténticamente, está totalmente loco O sea, está más loco que el maldito Calvo que no sé lo que está haciendo Hoy he encontrado esta tarjeta en la mesa Sí, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué hace? ¿Puede ser una tarjeta infinita? No, la pongo yo ¿Pero qué? ¿Dónde? Vale, creo que puede ser una maldita tarjeta infinita ¿Así? Vuelve a intentar No Vuelve a intentar, vuelve a intentar, Franela No A ver si tiene créditos la tarjeta Ojo Sí, 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 sí O sea, no entiendo absolutamente nada, Franela Lo acabas de activar Vale, ¿y por qué no hacemos unos retos como te gusta a ti y a los youtubers? ¿Hacemos unos retos entre los tres, Franela? No hace caso Que no habla El reto, reto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Lo siento, yo te quiero No, relajame No, relajame Podemos hacer un montón de juegos, tío, o sea, hay un montón de cosas que hacer Pues vamos a hacer cosas, unos retillos, yo te gano, te pones una rata en la cabeza, ¿no? No entiendo nada de cómo que una rata en la cabeza, Carl Mira, vamos a jugar retos y si pierdes, pues te toca tener una ratita en tu cabeza Ah, o sea, si no he entendido mal, hacemos retos entre los tres y el que pierda los retos Bueno, incluso podemos hacer las dos personas que pierda los retos Van a tener, no sé, ¿cuántos segundos la rata en la cabeza, Carl? Bueno, vamos a hacerlo chill, dos minutos y medio ¿Cómo que dos minutos y medio una maldita rata en la cabeza? A ver Ahora entiendo por qué eres, Carl, porque las ratas te han comido el pelo, tú estás mal de la cabeza No A ver, Carl, aquí las ratas se te resbalan, a nosotros no, a nosotros nos comerían el maldito pelo Vale, pues lo vamos a hacer chill, 30 segundos 30 segundos, firmamos, firmamos todos, firmamos todos Pero, Carl, si pierdes tú, te tocará tener la rata un minuto Dos Me parece totalmente... Para, 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 para Antes de seguir con lo toncho que es este vídeo que va después de esto, vais a alucinar Os tengo que comentar una cosa de un tema que se está liando bastante, pero que bastante Tanto por Youtube, tanto por TikTok, tanto por Instagram Y es que no os quería contar, pero mi novia secreta no es Nadia Por lo cual, no le habléis de ese tema, ni tampoco le mencionéis sobre mi novia secreta Porque no es ella Simplemente apoyarla, como habéis hecho durante este pedazo de año Todo empezó desde Andorra, que prácticamente la conocí ahí bien Y hemos sido dos personas inseparables Y hemos vivido increíbles cosas gracias a vosotros Una de ellas la quedada que fue algo espectacular Nos disteis un montonazo de apoyo Y es muy buena chica De todas formas en el vídeo de mañana barra de pasado sabréis quién es Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí, que siga el vídeo Vamos a hacer un piedra, papel, tijera, a ver quién es el primero Piedra, papel o tijera ¿Qué es esto, Calvo? ¿Qué son como que tres? ¿Tres qué? ¿Como que tres? Calvo es piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿No habéis jugado nunca? No habéis jugado absolutamente nada de eso No habéis jugado nunca No habéis jugado absolutamente nada de eso Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Vale, Franera es el último Y Calvo, piedra, papel o vive al máximo Vive al máximo, acaba de perder Y Calvo empieza tu juego Con la cabeza no, Calvo, con la cabeza no 3, 2, 1, que empieza el juego del fucking Calvo Vamos, Calvo, tú puedes Tienes un in 40 segundos Calvo, Calvo, Calvo 30 segundos, Calvo Haz algo especial, haz algo divertido Con el culo, bien Calvo, bien Con el culito, con el culito 15 segundos, 14, 13 Viva al máximo, yo te lo dije Viva al máximo Mafia rusa, vive al máximo 8, 5, 4 4, 3, 2, 1 ¿Y Calvo has hecho? ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos? 71 71 71 Millones Que no necesito más, ya ha ganado Me puedo sentar Voy a ver cómo perdéis Desde aquí Mi maldito fucking turno Así que 3, 2, 1 Vive al máximo Vive al máximo Vive al máximo Si no le doy a los botones correctos Básicamente esto lo que va a hacer Es maldita 20 Restarme las mal fucking cositas Vamos por favor Vamos por favor Look at trickshot 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 360 Yo soy fucking palitarito Voy a reventar y te vas a tener que comer unas ratas delante de la maldita cámara Boom Voltereta, voltereta, triple voltereta Le doy con todo lo que pueda Me doy con todo lo que pueda Pipipipipipipipi Lo acabo que creo que... Dime por favor que si Noventa y uno Calvo Calvo que paso Calvo perdió Calvo que paso 71 millones Si calvo si Dos uno Madre mía Eres un robot Eres una maldita maquina No ve con las gafas Bien Franera Tu puedes Ahí va Franera Un lagarto franera Te caes de la cabeza Dos uno Vale vale No se va a actualizar Ojo 80 no 8 solo Bueno sin puntuación Sin puntuación ya está franera Has fucking perdido el maldito juego No realmente he ganado yo calvo Así que un maldito punto para Arta Y vamos a poner cero para franera Cero para el calvo Así que de momento Yo me salvo de la rata Segundo juego Ajá Vale Ahora si entiendo Ahora si entiendo Ahora si entiendo Todo 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 Esta maquina Quiero deciros que es un poco muy rara No eres tu que eres blanco A ver calvo Tu eres calvo y no te digo No vale Ya verás Vamos a flipar Aguanta Aguanta A ver aguanta Calvo Vamos calvo Vamos Vamos franera Hijo de Roberto El del culo abierto Ahí va Competición nacional De dragón Que coge malditos fucking peluches Ojo Parecísimo Tiene un pato ¿Tiene un pato? No puedo llegar a creer Franera Has cogido un puto pato Calvo hemos perdido Así vas a tener la rata Durante dos minutos Calvo Porque de momento vas perdiendo Porque Franera lleva un punto Yo llevo otro maldito punto Y el calvo Me lleva cero Bueno tranquilos Dale calvo Es que me tengo que imaginar Que es la cabeza de Naka Ojo calvo Ojo calvo 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 5 puntos 5 por 5 5 puntos creo que es la peor puntuación Que se puede tener ahora mismo Mira calvo Esto es muy fácil O sea yo le voy a dar con el culo Y voy a conseguir más que tú Mira me voy a sentar Mira 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 40 puntos 40 puntos Mi culo es legendario Mi culo es legendario Mira calvo Calvo no me lo puedo llegar a creer Es una caca No iba a ser fuerte este juego No ha estimado Bueno ha llegado mi turno Ha llegado la hora de reventar a todo el mundo Así que prepárate calvo Porque lo que patiera un micrófono Para mi es un rompecabezas Uy vos franera Uy vos franera Uy vos franera 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 25 puntos Esto va mal eh Va mal va mal Cuarto minijuego Calvo tienes que ganar de una maldita vez Ya por favor Toma te lo voy a pasar yo Vas a ser igual Vamos calvo Calvo has tirado 1,2,3,4,8 5 franeras Vale me toca Has tirado 5 franeras Mételo un pelotazo Mételo un pelotazo al maldito calvo No no Mételo un pelotazo al calvo Mételo maldito calvo Ola ola para 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 Vale franera eres malisimo Eres muy malo Pero en plan Extravagando de mentirmente Malo Ojo 2 Has tirado 2 calvos Vale Vale te quedan 5 intentos Tienes que tirar 3 Ojo Ojo Queda una pelota Y si le das Empatas al franeras calvo Mira como le voy a dar Mira como le voy a dar A ver Desde aquí Que eres un maldito sobrado Uy Chaval calvo Te acabo de humillar Humillar si hemos empatado Mi maldito turno Maldito calvo Vale chicos Tengo las malditas 5 bolas Y mi truco es coger Vale He tirado 1 Perfecto Dame más bolas Dame más bolas Dame más bolas Vamos por favor Por dios 1 Vale he tirado otro Perfecto Me parece bien Ahora de 2 en 2 Vale no Me da de 1 en 1 Vale Así me mata Tengo que tirar 3 Y tengo 4 bolas Así que mirad Esto es muy fácil Vale Vale 1 Uy le he rompado El maldito pelo Cosa que no tienes calvo No me lo puedo llegar a creer Que le he dado en el puto medio Le he dado en el maldito medio Y no me lo puedo llegar a creer Así que calvo y franera Tendréis que desempatar En un El que falla Pierde Empieza Tu calvito Favorito Bien calvo Mira que fácil Vamos calvo Ahí franera Muy bien Ojo calvo Esto es fácil Bien calvo Y franera Tu última oportunidad Vale calvo Te toca Mira 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 A ese Vale perfecto Franera tu última oportunidad Si no le das Has perdido Y será el primer punto Para el calvo No No Franera 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 El calvo El calvo Ha ganado este minijuego Calvo Uno Franera Uno Arta dos Y la última Pero no la menos importante Chuches 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 Para el calvo Chuches No pasa absolutamente nada Para el calvo La cosa es que tienes que sacarlas Y ya está Ojo calvo Voy muy bien Voy muy bien No No El calvo Se quedó sin chuches Se van a caer otra vez Se van a caer Calvo 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 Mentira Los tengo Quería robarme las chuches Y no sabes lo que pasa Si le robas Encima chuches No, no Es que me robe cualquier cosa Me roban chuches Así que Harta dos Calvo dos Remontadas Super mega épica Y Franera Uno De momento Vas a ser la única persona A la que le vamos a poner ratones en la cabeza Mira Franera Ojo Hacenme como una torre Hola 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 Franera Me has dejado el peluche Vale Me acabo de reventar yo la maldita cabeza Hola Chico Esto es imposible de subir Calvo Calvo Que es esto Es como una cárcel La verdad Que pocas cosas podéis hacer por aquí La verdad A ver A ver Como saldamos Ostras Que guapo Es una zona para muy grandes A ver Calvo Que no pasa nada Que este parque Es para totalmente nosotros Tío Mira A ver Bien Franera No sabía yo que el calvo Era un maldito toro En su tiempo libre Franera Franera Hay que pillar al calvo Hay que pillar al maldito calvo Como has aparecido ahí calvo Hay que está subiendo los toboganes Oye La mirariste maldito tobogán ¿Por aquí? Si, si, si Pero espérate que me quiero tirar por el tobogán Adiós Arte Que guapo Franera Franera No, Franera No, Franera Me acabas de meter como Me acabas de meter como ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy por el calvo, por el calvo, por el calvo! El calvo, ven aquí Eres maldito, hombre muerto Te voy a dar un collejote Calvo, calvo Vamos a hacer un trato, ¿vale? Ya que estamos aquí arriba los tres El último que llegue abajo en una competición Es una competición Claro, una competición El ganador le va a meter una colleja al perdedor ¿Os parece bien? Vale Vale Pues entonces Que comience la carrera Tres Dos Uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Franera, composo! ¡Holos! ¡Holos! Mira No, esa red ¡Oh! ¡No! Franera No sé si te vas a comer la rata Pero parece que te haya comido el culo la rata ¡Oh, Franera! ¿Te gusta que las ratas te comen el culito? ¡Hombre, normal! ¿Ha ganado Franera? Tienes dos puntos Calvo, dos Yo, dos puntos Y Calvo ha sido el perdedor Por lo cual Franera te tiene que pegar una colleja ¡Pum! ¡Pum! Vas a flipar, Franera Vamos a algo también divertido Calvo, que bonito cubo lo tienes, ¿eh? Me da pudor ¡Ah! Hay que tener mucho cuidado porque hay serpiente ¡Uy, Franera! Cuidado que para el siguiente reto es muy difícil llegar, ¿eh? Serpiente ¡No, Franera! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No entiendo nada Este no es un reto, pero bueno, chicos ¡Tres, dos, uno! ¡Manos arriba! ¡Y el último reto! Y el del desempate lo vamos a hacer justamente aquí Que es una prueba súper, pero que es súper divertida Como veis aquí hay botones de diferentes colores que cada uno tiene una puntuación diferente Y están escondidos en cada mini base de esos Por ejemplo, los verdes son 100 puntos Los azules son 150 Los morados son 200 Y los rojos son 250 ¡El primer reto es aquí! ¡Qué guapo! La segunda aquí En una piscina de bolas que hay que buscar los botones Con una bola gigante Y por último, Weipad A ver quién consigue más puntos Y los dos que van a ponerse la rata en la cabeza Está diciendo que ese ni ese botón nunca en la vida nadie lo ha atacado Así que, chicos Creo que el perdedor se va la tener que ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Aleluia! ¡Sala! ¡El esclado! ¡Yo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo toqué! El otro tiro a mí también ¡Quita Calvo! Lo tengo, lo tengo, casi ¡No tienen nada! Lo tengo casi ¡Quítate Calvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calvo! vale lo toqué siiii he tocado los dos voy ganando voy ganando voy ganando y chicos segunda reta de momento voy ganando yo 3,2,1 ahora tu puedes vamos los tengo prácticamente todos vale que lento sois no que lento de que yo al menos he cogido todos falta de momento ver el maldito marcador a ver lo que maldita mente pone no ahora mismo el carro en realidad esta peleandose por lo cual 3,2,1,1 toman chaval que voy a ganar yo malditos cerdos se empieza el juego ya el rojo tengo el rojo quita calvo el morado se va a mi también no calvo no vale y vamos al maldito último malditos calvos vamos al maldito último minijuegos que es el wipeout y aquí se decidirá quien va a ganar desafío final cada uno de nosotros vamos a tener un color ya que los otros desafíos ni nosotros sabemos el maldito puntuaje que hemos tenido por lo cual vamos a olvidarlo simplemente esto es una prueba imaginaros que ahí abajo hay cocodrilos tiburones hay ballenas que os van a comer por lo cual evitar caer al agua yo que se si caes pues os subis rápidamente entonces cada uno va a tener que defender el color de su maldita base es decir si calvo toca mi color yo estaré descalificado y habré perdido el reto por lo cual el último color que queda en pie ha ganado y será esa persona que no se pondrá la rata en la cabeza por lo cual chicos oye una cosa antes de empezar yo soy el que lo tiene mas dificil no ya pero es que las ratas son tus amigas entonces es normal vale chicos 3,2,1 ya vale calvo tu vas a por franera y yo no te toco vale te quedas ahi eh si yo me quedo aqui lidral vale 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 vamos calvo a por el no vamos a por el te lo prometo vamos 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 dale 3,2,1 dale tu saltas y yo salto vale va 1,2,1 vale estoy contigo estoy contigo no 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 defendemos nuestra base defendemos base defendemos base calvo yo no he dicho nada eh vale pero que lo has intentado eh no 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 ha sido problema vale calvo para que veas que yo te he defendido eh para que veas que te he defendido muerto vale solo quedamos tu y yo vale tu ya estas descalificado vale una para una con el calvo a ver quien va a tener la rata en la cabeza el que pierda tendra la rata en la cabeza ayúdame franela tíralo no no tu no puedes ayudar yo tu es un fantasma ay no ahhh vamos vamos calvo calvo por intentar hacerme el lio sii harta ha vencido y las ratas en el pelo os habéis ponido no se dice ponido pero poneros las ratas vamos franela estas preparado para aguantar durante 30 malditos segundos una maldita rata en la cabeza real que 30 segundos no se si voy a aguantar pero bueno franela parece que tienes aqui un gato acostado asi que tampoco es problema vamos franela tu puedes dale dale que no se caiga la rata que no se caiga la ratilla la ratilla que no se caiga franela sigue aguantando sigue aguantando es muy mona eh no hace absolutamente nada cuidado cuidado que no se caiga que no se caiga que no se caiga que no se caiga que tampoco es plan de hacerle daño te esta comiendo el pelo me muerdo me muerdo franela franela te gana aun 10 segunditos cuidado franela aguanta franela 3 2 1 y gana franela ha pasado y ahi tenemos al calvo recuperando su mascota por fin como se llama tu rata calvo ratín ya que el calvo es super mega ultra amigo de la rata vamos a decir sinceramente que se la ponga 30 segundos en la cabeza para que veamos que realmente la rata es su amiga y ya esta porque 2 minutos es que es exactamente lo mismo asi que calvo procede a poner a ratín en tu calva tin 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 hola mira y tampoco se mueve osea en la cabeza de franela si que se movia ratín te estas reparando ahi al calvo le da igual calvo yo estoy tranquilo porque estas tranquilo es tu amiga no? yo quiero a todos los animales pero bueno hemos visto que el calvo puede dominar las ratas no como franela asi que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog gracias al calvo por colarnos en el maldito parque de colchonetas yo he sido harta como se ha visto en las redes de absolutamente todos los demás lo tenes en la descripcion y vive al maximo vive al maximo yo te lo dije vive al maximo mafia rusa vive al maximo somos lo mas vive al maximo suscríbete al canal